Con el propósito de contribuir a cerrar la brecha de género y fortalecer el uso positivo de la tecnología, la empresa Claro Nicaragua se suma a unirse y presenta en la campaña No Estoy Sola, con el fin de que las mujeres que son víctimas de violencia puedan recibir apoyo psicológico y disminuir las situaciones de riesgo, para ello la empresa telefónica ha habilitado números telefónicos de manera permanente. Un programa que ayuda a las mujeres que están viviendo violencia, basta ya de la violencia, las estadísticas han aumentado especialmente en el marco del COVID y en Nicaragua más del 50% de nuestras mujeres están sufriendo violencia, así es que nos hemos sumado a esta iniciativa para que a través de ayudas psicológicas, a través de una llamada, hemos puesto a disposición de los nicaragüenses cuatro líneas telefónicas de manera gratuita, en donde las personas que están sufriendo violencia pueden llamar y de esta manera les estaremos ayudando. También estaremos realizando programas de sensibilización y diferentes actividades para ayudar a las mujeres que están viviendo violencia. Así es que le hago un llamado a esas mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, que rompan el silencio, que se conecten con ellas y que hagan la llamada al programa No Estoy Sola, o lo busquen en las redes sociales y de esta manera les estaremos ayudando a salir de la violencia. Este programa es totalmente confidencial, las mujeres pueden con toda la confianza llamar a estas líneas telefónicas que van a ser sus datos totalmente confidenciales. A través de la iniciativa No Estoy Sola, han brindado alrededor de unas 1.400 atenciones. Desde el 7 de diciembre del 2020 hasta el 7 de abril del 2022. Son mujeres de los diferentes departamentos de nuestro país, siendo Managua uno de los principales departamentos donde las mujeres se han contactado más. Datos de la OMS a través de un estudio denominado Romper el Silencio es dar un paso a una vida sin violencia. Refleja que en Nicaragua un 54.4% de las encuestadas sufrieron distintos tipos de violencia a mano de sus parejas o miembro familiar. Noticias 12, Darling Tellez.